Pero mira Continuando el programa de las 5 de aquí, la señora de la izquierda mía tenemos a Sandy, al cante de la Sandy Estaba hablando de que Pedro Martínez es tu inspiración como pinche ¿Y qué es lo que a ti te gustaba de Pedro? Si lo puedes saber Nada, lo que a todo el mundo le gusta, de la forma que pichaba, de la forma que disfrutaba el juego De la forma que salía al terreno a competir Pienso que esa mentalidad que él tenía era como un león atacando a su enemigo Pienso que yo también tengo esa oportunidad cada vez que salgo al terreno Atacar a los bateadores como si fueran mi enemigo también ¿Y tú no tienes miedo, por lo que yo he visto, de tirar adentro? ¿Ni tú con intención de batear si tú quieres y puedes? Yo no tengo miedo a nadie, a nadie Simplemente que a veces uno falla y se la pega al bateador Pero si se la pegaste al bateador, ¿qué tienes que hacer? Enfocarte en el siguiente bateador y hacerle out Y nunca intencional, claro No, claro que no Otra cosa, mira, ¿tú sabes que para el dominicano se le hace mucho más difícil Cuando él está subiendo en la grande liga? Porque obviamente tú estás banqueando un first round ¿Tú puedes explicar cómo fue eso para ti, subir la liga a menores Y los problemas que tú quizá enfrentaste? ¿Sabes? El camino que uno viene pasando desde que uno firme el primer día Como yo, que firmé 2012 Pienso que fue un camino bastante largo para mí Tuve trompezones, me caí, me levanté Liga menores también Pero gracias a Dios en el 2017 los cardenales de San Luis me dieron la oportunidad de poder debutar Estuve con ellos por unos meses Me cambiaron aquí a los Marlins en el 2018 Desde ese día estoy en la grande liga con los Marlins Súper contento por esa oportunidad y estamos aquí ¿Y cómo tú te haces cuando tú estás en un nuevo idioma, nuevos problemas y tú estás solo? ¿Tú llamabas a tu mamá y tú de vez en cuando le decías Mami, yo no creo que esto es para mí? No, no, ¿sabes? Cuando uno llega aquí uno se siente deprimido ¿Sabes? Porque está lejos de su familia, de su país De su comida Diferente idioma Pero uno tiene que adaptarse Porque aquí es que tú tienes tu oportunidad y aquí es que tienes que desarrollarte Ahora mira, tú tienes un súper estrella en Marlins Como coach y como pelotero ¿Qué tú has aprendido de él? ¿Sabes? Marlins ha venido haciendo buen trabajo Desde el 2018 que estoy aquí con él Compartiendo el mismo clonado, el mismo equipo Pienso que él se ha mantenido positivo siempre A pesar de que hemos venido juntos, unidos Teniendo altas y bajas Hemos venido perdiendo y ganando juegos Nos descalificaron en los play-offs en el 2020 Pero todavía estamos unidos Todavía estamos aquí Y dando lo mejor de cada uno de nosotros Él como manager y yo como jugador Sani, por fin, mira ¿Tú estás de acuerdo de ese buzz De que el KHL que te dice lo que tú quieres dir Tú controla el juego Tú llamas el juego tú mismo Mira, si tú ya eres un veterano que tiene experiencia Ya el queche se adapta a ti No hay por qué estar lechequeando tanto al queche O tanto dejarte llevar como el queche Pero el queche siempre está ahí El queche siempre está ahí Poniéndote tu seña Tú eliges si lo quieres tirar o no Cepicheo Yo estaba viendo en el brazo tuyo Que tú tienes un salmo ahí, 23 ¿Tú lo puedes decir a ellos, la gente, el salmo? No, pero si ustedes no saben ese salmo No leen Biblia ¿A qué? ¿La constitución es católica? Seguro No, a mí A mí son cosas que yo lo leo Y lo dejo por dentro de mí Si tú no sabes la Biblia Te recomiendo que la lea O cualquiera que no lo sepa Claro, pero Pero imagino que tú sabes que tu mamá o tu papá Cuando ellos vieron el salmo Me dijeron Oh, pues gracias a Dios Que te pusiste eso No, fue un tatuaje que me hice ya hace varios años Porque pienso que se refleja un poquito a mí Que aunque andes en el valle o sombra de muerte Nunca temeré Como yo Que no temo a nadie Usted es la loma y no le teme a nadie No temo a nadie que esté bateando ahí Puede ser mi mamá que está en el cielo O mi papá, mi hermano, cualquiera Yo lo que quiero es atacarlo Entonces por fin uno está de acuerdo de decir Que cuando tú está en la loma Tú le es amagando al bateador Y si no le es batea si tú puedes Trátalo Pienso que si te pones a hacerle señas al bateador De que pichón le vas a tirar Como lo hacía Bauer en ese tiempo atrás Pienso que es una tontería No, pero la intención tuya siempre es Vamos por el medio y vamos a ver si tú puedes batear No, la intención mía es tratar de sacar de a ti de concentración Yo nunca te voy a hacer señas para que tú me hagas carrera a mí No, yo lo que quiero es poncharte a ti ¿Sabes? Para eso estamos aquí, para competir Y dar lo mejor de nosotros Hey, listen Tú has hecho un gran trabajo Y te felicito por eso Porque de verdad Tú eres un orgullo dominicano Yo estoy seguro que Muchos de los jovencitos que están en la República Dominicana De la misma manera como Tú admirabas a Pedro Martínez Están mirándote a ti Yo creo que eso es un poco de responsabilidad también a la misma vez Sí, claro Pienso que tengo muchas fanaticadas en diferentes países latinos Principalmente en mi país que es República Dominicana También aquí en Estados Unidos Pienso que soy un líder para ellos Un mentor a seguir Nada, estoy aquí para ellos Esperemos que ellos sigan mi paso también Y que lo podamos ver aquí algún día Mira, se me olvidó Yo siempre sigo diciendo Es de la última Pero la realidad es lo siguiente Mira, tú sabes que cuando tú estás buscando FEMA En la República Dominicana Siempre uno va a un tryout Y alguien busca un defecto Y dicen No, que ese No tira duro Ese no coge Alguna vez tú Fuiste a un tryout Y no No te No No te buscaron FEMA ¿Qué dijeron que tú no tenías? Sabes, yo creo que yo Yo tenía eso guardado Yo creo que Dios me tenía esa FEMA Desde el primer día que yo nací Porque yo Yo, gracias a Dios Solamente pude hacer Cuatro tryouts Yo solo hice cuatro tryouts Y gracias a Dios pude firmar Soy el primer hermano de Gidano Sí, algún equipo te encuentran tu defecto Que estaba muy flaquito Que no tira duro Pero Gracias a Dios San Luis me dio la oportunidad Y estoy aquí por ello Gracias a Dios Hermano, cuídate Dale, gracias Alors Te besoin de trabajo Gracias a Dios